Girl, te necesito como al aire Girl, ni no me quedes creer que contigo quiero volver Y tú no lo quieres entender, como lo digo pa' tu ser muy pico Girl, ni no me quedes creer que contigo quiero volver Y tú no lo quieres entender, como lo digo pa' tu ser muy no lo entiendes Te necesito como al aire, como tu humildad pues no hay nadie Y te deseo más que alguien, otra vez vamos a ir después de que no hay rencores No te comparo con la nena, entre ustedes eres primera Y te lo dedico para ti, nada más y para ti, nada más soy va' Girl, me viene loco y sin ni de ella, eres solo una princesa Disfrí mi vida yo tener, pero luchar contigo yo la rejujo y digo Girl, ni no me quedes creer que contigo quiero volver Y tú no lo puedes entender, como lo digo pa' tu ser muy pico Girl, ni no me quedes creer que contigo quiero volver Y tú no lo puedes entender, como lo digo pa' tu ser muy no lo entiendes Queda marcado en el pasado, borrón y cuenta y olvidado Ya vale lo que voy a amar y no me va a rechazar a mí Mis sentimientos, hacia ti son muy sencillos Que por tu amor en ti yo vivo Al mundo quiero declarar y mi conciencia librar para ti Y digo, girl, ni no me quedes creer que contigo quiero volver Y no lo puedes entender, como lo digo pa' tu ser muy pico Girl, ni no me quedes creer que contigo quiero volver Y tú no lo puedes entender, como lo digo pa' tu ser Sí, allowlessly, beaudeis creer que contigo quiero volver J.J. Blask, J. Blask, J. Blask, J. Blask Soy en la Cire, castándole a la Cire Y yo creo que contigo quiero volver Gracias por ver el video.